Oh, qué tensión, qué tensión. Rasputin Jaramillo, ¿ya está listo el comercial para nuestros próximos shows en Ciudad de México? Casi, bodoque. Solo faltan las imágenes. Oh, grandísima escoria. ¿Y dónde están esas imágenes? Oh, las trae Maguito. Amigos, aquí traigo las imágenes. ¡Oh, no! Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡Oh! ¡El chambulín cobrado! ¡No contaban con mi astucia! Hola, querido amigo fan mexicano. Por problemas técnicos, te vamos a pedir un pequeño favor. Haznos un comercial para 31 Minutos en Vivo en Ciudad de México. Súbelo a YouTube y mándanos el link a 31minutos.cl Si está medianamente decente, lo usaremos y te podrás ganar un par de invitaciones para ver a 31 Minutos en Vivo este 11 y 12 de julio en el Teatro Metropolitan de Ciudad de México. ¡Ya muchachos! Agarren sus cámaras y a trabajar. ¿Dónde? 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 ¡Oh! ¿Y usted qué mira? ¡Me chusa!